Hola como andan, espero que estén todos muy bien, estamos acá con un nuevo video para el canal Porque tenemos un nuevo item gratis en el catálogo, así es, obviamente les voy a dejar el link en la descripción Y el item es este de por acá, básicamente si no me equivoco es como una especie de tetera Que está sirviendo café o quizás alguna otra cosa, pero bueno, básicamente está bastante bueno el item Es para obviamente la cabeza, vamos a conseguirlo, tenemos tiempo hasta el 11 de noviembre Ojo, estén atentos porque no hay tampoco muchos días, así que nada, vamos a conseguirlo y ahí lo tenemos Realmente no es la gran cosa el item, pero bueno, está bastante bien para tenerlo, es un item gratis Aprovechen para conseguirlo, espero que este video les haya gustado un montón Si es así, recuerden dejar su like, suscribirse para más y nos estamos viendo en un próximo video Adiós